La hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada tiene ya todo preparado para las fiestas en honor a San Pedro Apóstol. Las primeras celebraciones estivales de barrio comenzarán a prodigarse mañana y se extenderán hasta el próximo 29 de junio, Festividad del Santo, cuando tenga lugar la procesión de la imagen por las calles de su barrio. Este sin duda es uno de los momentos más esperados por el vecindario, quien tras dos años sin poder disfrutar de él, ansía el reencuentro con la imagen. Y es que, tal y como indican desde la hermandad organizadora, los vecinos de San Pedro tienen mucha devoción por él. Un interés que han mantenido incluso durante este tiempo de pandemia, organizando con responsabilidad actos de culto y oración en su ermita, y que durante estos días de fiesta expresan engalanando sus fachadas o convirtiéndose en verdaderos anfitriones para todos aquellos que participan de las fiestas. Los vecinos siguen volcándose bastante, además la ermita, si los viernes vienen a rezar un rosario, un grupo de mujeres de aquí, de la zona, del barrio y tal, que cada vez se va abriendo más. Y además que San Pedro es que tiene, yo cuando entero en la cofradía, tiene una devoción muy especial y hay gente muy aferrada al santo, con mucha devoción, y oye, además te transmite lo que te transmite y tal, es una devoción verdadera que hay que cuidar y también respetar. En lo relativo a las fiestas de este año, que recuperan la total normalidad, el presidente de Jesús Nazareno indicaba que se había confeccionado una programación con la que buscaban la implicación del mayor número de personas, independientemente de sus edades, en tanto que las celebraciones de barrio debían ir legándose a las futuras generaciones para darles continuidad y así que los jóvenes pudieran participar de las tradiciones. Siempre en la Junta tenemos un debate de qué preparamos para la gente que hay y qué preparamos para que la gente joven también vaya viniendo. Es complicado unir esas dos cosas, pero bueno, creo que con lo que se han preparado, actividades deportivas, actividades culturales, como es la actuación y la misa y el cine, creo que puede ser abierto unas cosas para uno y otras para que sea abierto para todos los públicos. De esta manera, mañana a las 10 de la noche en la Esplanada de San Pedro se proyectará la película Fátima, tras la cual la hermandad invitará a la tradicional bizcochada. El sábado también a las 10 de la noche en el mismo lugar y gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Ciudad Real y su programa Convenios Culturales, actuará el grupo flamenco Sabia y Compás de Valdepeñas. El domingo a las 9 y media de la mañana en el Complejo Deportivo se organizará un campeonato comarcal de Caliche en colaboración con integrantes del club local. Y en cuestión religiosa, del 26 al 28 de junio a las 9 de la noche en la ermita, tendrá lugar el triduo en honor al apóstol para el miércoles 29 de junio llevarse a cabo la solemne función en el mismo lugar y a la misma hora, tras la cual el santo saldrá en procesión por las calles Norte, Don Quijote, Travesía Cristo de Villajos, Alto, Fuente del Caño, Don Quijote y Norte, acompañado musicalmente por la agrupación Jesús Nazareno. Esta noche, para conocer más en profundidad todas estas celebraciones, podrán ver íntegra la entrevista con el presidente de la hermandad de Jesús Nazareno en nuestro programa cada jueves.